Diccionario. Arroba diccionario. Manejable. En un sentido general, manejable, se refiere a algo que puede ser controlado, manipulado o gestionado con facilidad. Describe objetos, situaciones o incluso personas que son fáciles de dirigir o de tratar. En el contexto de objetos, algo, manejable, es ligero, flexible o de dimensiones adecuadas para su uso cómodo, como una herramienta o un dispositivo portátil. En situaciones o problemas, manejable, indica que la dificultad o complejidad es controlable y no representa un desafío abrumador. También puede referirse a personas con una disposición accesible o dócil.